Ahora esas bestias recibirán lo que se merecen. Por eso me convencieron las ideas de Shishio, y por eso entré en los Jopongatana. Ahora se me conoce como Fudume-yo, el puño de la furia. Mi objetivo sigue siendo el mismo, la salvación de este país y de sus gentes, pero solo destruyendo todo lo que hay hasta ahora y comenzando de nuevo, el pueblo podrá renacer en un estado de gracia y ser merecedor de la salvación. ¿Lo has comprendido, Sanosuke? Estoy convencido de que estás completamente loco. Fudar. Me enseñaste muy bien, Angie, y ahora soy un experto concentrando la fuerza de Futa en Okiwame. Tú fuiste el que me enseñaste la técnica extrema del puño, ahora que la he perfeccionado. No podía imaginar que la utilizaría un día contra ti. ¿Perfeccionado? ¡No dudo mucho! Solo aprendiste los principios básicos. Yo soy el único que la aperfecciona. Esperaba que comprendieras por qué actúo de esta manera, pero no importa si lo entiendes o no. ¡No dejaré que te interpongas en mi camino! Ni hablar. Todavía no ha acabado conmigo. Ya lo veremos. Una mano. Es todo lo que necesito. ¡Hasta luego! Lo ha conseguido. ¿No puede ser? ¡Increíble! Angie ha empleado la fuerza inversa del golpe que ha recibido para amortiguar los poderes del puñetazo de Sanosuke. Ya te lo he dicho. ¡No has perfeccionado nada! Por poco termina conmigo. He podido evitar la fuerza de su puñetazo. ¡Sanosuke! Aunque apenas me ha tocado, me ha hecho mucho daño. ¡Voy a vencerte! ¡Te lo juro! ¡Te lo juro! Creo que Sanosuke no se da cuenta de que a Angie no se le puede derrotar con un ataque de golpes múltiples. ¡Ahora es demasiado tarde! ¡Deberías haberte rendido cuando has tenido oportunidad! ¿Lo ha hecho? ¡Namo, amiga! Espera un momento, Angie. Creo que aún no deberías empezar a salmodear. ¡Has fallado, Angie! ¡Soy demasiado rápido para ti! ¡Imposible! ¡No! ¡Namos! ¡Soy de vuelta, loca! ¡Soy de vuelta! ¡Si deseas morir, hazlo de una vez! ¡Yo también sentía tanto odio como tú! ¡Tú no sabes nada! ¡El odio me habría destruido! ¿Tan quieres hablar o quieres pelear? ¡No! Ambos tienen corazón de león. Y aunque están exhaustos mientras utilicen la técnica extrema del puño, sus fuerzas estarán igualadas. Aunque todavía no la ha usado, lleva encima una espada. No dejo de preguntarme por qué. ¡No! 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 Ha llegado la hora, Angie ¡Debería sentirlo ahora! Sigue sin entenderlo, estúpido Eres tú quien realmente se culpa de lo ocurrido Porque no fuiste capaz de proteger a aquellos que querías Nunca podrás perdonar a nadie Hasta que no te perdones a ti mismo ¡Gracias!